Estamos aquí en el poder de las redes sociales, una de las artes de hoy. Vamos a empezar el curso, vamos a empezar. Alvaro a la señora, alvaro a la señora. Me ha mostrado el ángel, vamos a cantar a la señora. Me ha mostrado el ángel, vamos a cantar a la señora. Me ha mostrado el ángel, vamos a cantar a la señora. Me ha mostrado el ángel, vamos a cantar a la señora. Me ha mostrado el ángel, vamos a cantar a la señora. Me ha mostrado el ángel, vamos a cantar a la señora. Me ha mostrado el ángel, vamos a cantar a la señora. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Vamos a empezar con el señor y vamos a dar unas peticiones. Vamos a dar por la salvación por la familia Moreno Silva, por Juan González, por Carlos Conte, por Luis Moreno, por Roberto Guzmán, por Reina Cruz, por Alfonso Delolio, por la familia Reina, por Alex Ochoa, por Joana, Joana Ochoa. Vamos a dar por Luis, por América, por Tatiana, por Mateo, por Jorge, por Wilson, que Dios está hablando con nuestra gente de sus vidas, que Dios está levantando esa venda espiritual que los tiene ese gama, hablando por ellos, también por una salvación, por salvación que Dios quita y saborezca en su corazón, que Dios compensa en este caso, vamos a dar con el programa de Pablo Silva, por Aide Silva, por Cineira, por Manuel Vargas, por Maxi, vamos a estar hablando también, por Mara Nina, por Nina, que la hija de su hermano Ramón, vamos a estar en la puerta, por mi madre, vamos a estar hablando, que Dios sea hablando poderosamente, que el Señor se ha levantado todo espíritu de muerte, toda enfermedad, toda dolencia, vamos a hablar por todas las personas que están enfermas, y vamos a dar también para gracias a favor del matrimonio de Hugo y Mariela y de Carlos, que Dios sea hablando poderosamente en estos matrimonios y en todos los matrimonios, que Dios sea glorificándose poderosamente, vamos a hablar por este culto, que Dios se hagamos buenos venidos y que se hagamos transformados, renovados por medio de la palabra de Dios, vamos a hablar también por todos nuestros líderes y compañeros, especialmente por el pastor Greg Nietzsche y su posadiza, que Dios sobre poderosamente su vida, que el Señor le dame su gracia, su poder, esa salduría, para que pueda llevar a cabo este compañerismo adelante, vamos a hablar también por la iglesia madre, la iglesia pasotexa, que Dios la bendiga poderosamente, bendiga la congregación del paso, bendiga la vida del pastor Steven, la con los pastores que Dios sea moviéndose, que Dios sea tomando el control, el dominio, en este asistente que Dios se mueva poderosamente en su vida, se está votando por ello, y vamos a hablar por que esa hija de la iglesia de Vallecas, que el Señor se inuncia bendiciendo su obra, bendiciendo a la iglesia del pastor Joel y su esposa, por la iglesia de Ternabrada, por la iglesia de Jesús, que Dios siga moviéndose, siga bendiciendo la vida de cada pastor, así que vamos a estar hablando por todas esas necesidades, ahora que vamos a hablar por la nación, que Dios sea moviéndose, que Dios sea tomando el control, el dominio, en esta nación y en todas las naciones, que Dios entienda su misericordia, amén, que Dios nos dé un poco más de gracia para expandir su reino, para expandir el evangelio, amén, que Dios nos ayude en medio de esta pandemia, amén, 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 amén por todo ello y vamos a darles que el Señor se mueva en nuestras vidas, que el Señor se glorifique, que el Señor sea moviéndose, traía el avivamiento a este lugar, derramando su Espíritu Santo avivando nuestros corazones, despertando nuestros espíritus y vamos a estar hablando por ello con una cosecha de almas con matrimonio levantándose, joven dispuestos a dejar el pecado, vamos a estar hablando por ello y por todas las necesidades a ver cuántos tienen necesidades en esta tarde, cuántos tienen necesidades por presentarse delante de Dios, a los hermanos que están viendo a través de internet, únete con nosotros en oración, por parte hasta ahí estás y vamos a creer a Dios por cosas grandes, vamos a ir, vamos a creer amén en Dios, amén en un lugar poderosamente, vamos a creer a este hermano Javi, este aquí es el rato que Dios nos habla en oración, así que vamos a orar Padre, tenemos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, Señor de Dios venimos ante mi presencia, ante tu trono, Padre, queriendo que me glorifiques poderosamente, Dios reprende todo el Espíritu y creeslo Padre, todo el Espíritu y mundo escriba la nieta de la persona, Padre que Dios presentado, Padre, por salvación de Dios, convénselo de pecado Padre, querrante esa naturaleza querrante esa razón duro dentro de Dios, renueva a los padres limpia sus vidas, mi Dios cámbialo de la letra hacia afuera mi Dios, convénselo de todo que cada padre, que lo quiera en el nombre de Jesús, mi Dios, destino yo por sanidad, por una paro silva, mi Dios por ella silva, por su línea y la padre, por Manuel Vargas, mi Dios por su línea, por máximo, mi Dios por su línea, mi Dios por mi madre, Dios prolíficate, poderosamente Dios reprende todo el Espíritu y muertes Padre, toda enfermedad de la dolencia, mi Dios yo clamo su sangre preciosa sobre su vida, mi Dios por su gracia, sobre cada matrimonio, Padre especialmente Hugo, Padre y Maricela, Padre que hereditarlo, Señor mi Dios prolíficate, Padre por tus manos poderosas reprende el diablo, mi Dios y yo oro, Padre de esta obra, mi Dios por esta iglesia, Padre que es tu iglesia que es tu obra, Señor te pido, Padre que tomes el control de este lugar, mi Dios rename tu espíritu y tu santos, Padre aviva tu obra, Padre aviva tu pueblo, Señor mi Dios levanta obreros, Dios levanta discípulos, Padre levanta matrimonio, Señor mi Dios reprende toda obra del diablo, Padre reprende toda actimaña, Padre toda mujería toda chistería, Señor yo clamo tu sangre preciosa, Padre oro, con el amamiento de tu espíritu, Padre oro, con el perdón de esta iglesia, Señor mi Dios levanta esta iglesia poderosamente, Dios hacia las naciones, Padre y olímpiame poderosamente, Dios oh, Dios Dios Padre Padre amado gracias, Señor por permitirnos una vez más estar en tu presencia amado Dios gracias, Padre santo Señor amado ponemos en tus manos en nuestra tarde en nuestro servicio Señor todo lo que vamos a hacer en este lugar Señor sea de acuerdo tu voluntad precioso Dios te rogamos Padre santo que no te muevas en medio de nosotros Señor amado que tu santo espíritu Señor estés aburriéndonos que podamos salir de este lugar renovado Señor te damos gracias Señor por el tiempo de alabanza que hemos tenido de ti Señor los hemos de todo corazón para ti amado Dios recibe Padre santo así mismo Señor te damos gracias Señor por los favores por la misericordia que tienes para con nosotros Señor creemos ponemos delante de ti Señor nuestras peticiones Señor sabiendo de que tú vas a hablar amado Dios con la tu voluntad gracias te damos Señor bendice a aquellos hermanos Señor que no podés venir Señor que estamos aquí Señor tu gracias como a vos si no nos está acompañando Padre bendito bendice tu publicación Señor amado que estuvo hablándonos a través Señor del pecador Señor que estuvo perdiendo nuestras vidas y sacándonos de este lugar cambiados y renovados Señor te damos aquí la gloria la bonita la panza en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén yo bendiga pues las manos de la distancia bienvenidas en los cristianos de la casa del parejo vamos a pasar los anuncios pero más los asientos estamos en la casa de Dios estamos en la casa de Dios estamos en la casa de Navidad ya la semana que viene ya podemos estar preparándose pero vamos a lo más importante es que usted sirva a Cristo amén estamos en la casa vamos a dar unos cuantos anuncios de acuerdo que tenemos oración de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana la oración es quebrando buscando de Dios con todo su corazón venga aquí a iglesia que puede orar amén de 7 a 9 la iglesia está abierta para la oración el viernes tenemos culto a las 8 una hora antes de la iglesia está abierta para la oración el viernes tenemos culto especial a las 6 y media de la tarde culto especial el día viernes y a las 7 y media la iglesia va a estar abierta la oración y a las 6 y media empezamos el día viernes un culto especial de la vida los niños van a estar presentándose así que no se lo pierda invite a alguien el día viernes el día viernes el festivo la mayoría cuando trabaja y anímense anímense invitar a un familiar a un amigo amén haga 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 ese compromiso amén haga ese compromiso tenga una carga por gente amén por almas yo le animo tráigase a alguien el día viernes o no solamente el día sino los días de culto traiga haga ese compromiso a ver de convertirse en ganador de años el viernes a las 5 y media de la oración y a las 6 y media el culto especial de Navidad el sábado a las 11 y media horas el sábado y a las 12 el evangelismo el domingo pues todo el día para el señor de las 11 de la mañana y a las 6 y media de la tarde y una hora de la iglesia está abierta para la oración estos son todos los anuncios que estamos haciendo vamos a reaccionar una prenda vamos a dar Dios en todo nuestro corazón vamos a bendecir la obra del señor dé con todo su corazón Dios ama el dador de la ley vamos a hablar a las personas que nos están viendo a través del internet que pueda ser donativo a sus ofrendas de sus diezmos a la cuenta de iglesia si no tienen una cuenta de iglesia vamos a ver para que te hagan una conferencia de sus ofrendas de diezmos si no lo tiene y se quiere ser fiel con sus ofrendas nosotros nos lo mandaremos bien que con todo su corazón tiene su rostro déjense tocar por Dios vamos a hablar por nuestra ofrenda amén es bíblico dad es bíblico amén es un mandato de Dios amén las ofrendas de los diezmos amén si querés tocar por Dios déjense tocar por Dios y vamos a hablar por nuestra ofrenda Padre le damos toda la gloria toda la honra Señor de Dios Padre le damos gracias Señor de Dios Padre porque vamos a hablar para tu obra Señor de Dios le damos gracias Padre porque este es un privilegio sino que tenemos Padre de poder dar mi Dios de poder bendecir tu obra Señor gracias Padre porque tú usas nuestras vidas también de esa manera Padre para que tu obra siga avanzando Señor de Dios para que tu obra parezca entendida mi Dios yo te doy gracias Padre por tu bendición y por todo lo que tú estás haciendo en esta vida Dios te pido que bendiga poderosamente a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús Amén Amén vamos a dar con todo nuestro corazón vamos a dar en fe y alegría y vamos a cantar una balanza bien que la pasamos señores y a la disposición de nuestras vidas y vamos a cantar ¿Cómo en el nombre de Jesús? Él te perdonará, porque en una mirada de fe, es la que puede cantar mi amor, y no puede ver el camino de Jesús. Él te perdonará, porque en una mirada de fe, es la que puede cantar mi amor. Él te perdonará, porque en una mirada de fe, es la que puede cantar mi amor. Él te perdonará, porque en una mirada de fe, es la que puede cantar mi amor. Él te perdonará, porque en una mirada de fe, es la que puede cantar mi amor. Él te perdonará, porque en una mirada de fe, es la que puede cantar mi amor. Él te perdonará, porque en una mirada de fe, es la que puede cantar mi amor. Él te perdonará, porque en una mirada de fe, es la que puede cantar mi amor. Él te perdonará, porque en una mirada de fe, es la que puede cantar mi amor. Él te perdonará, porque en una mirada de fe, es la que puede cantar mi amor. En Lucas 9, versículo 51, nos dice la Biblia que, nos dice que cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplió la hora, llegó la hora, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, se estaba ya preparando, a mí, Cristo se propuso a morir para que tú y yo viviéramos. O sea, Él se preparó para que tú y yo estemos en este lugar, ahora mismo, santo, libre de toda altadura. Él se propuso a morir para que tú y yo viviéramos. Eso es glorioso. O sea, el obstáculo más grande de la evangelización del mundo, ¿sabes cuál es? Es la voluntad humana no rendida. Es el obstáculo para evangelizar el mundo. Una voluntad humana no rendida. Cristo se rendió, Cristo rendió su voluntad para que podamos ser salvo. Amén. Cristo sabía que si gente iba a vivir, si gente iba a ser salvo, si gente iba a ser libre, si gente iba a ser libre de toda altadura, Él tenía que morir a fuerzas. De lo contrario, tú y yo hoy no estaríamos aquí. Amén. De esto se trató la oración, me pregunté, ¿qué se va a mí? Aún al corazón antes de ser entregado el Señor Jesucristo, se ha traicionado por cura, perdón. Y Él estaba aquí orando en aquel monte de Xenoní, y su oración era, Padre, si es posible, pasa en esta copa. Pero Él dice, pero que no se haga voluntad. Y conocemos la historia, que está Cristo, amén, arruinado en una piedra y está orando, dice que sudaba botas de sangre, era un dolor que estaba sintiendo, amén, era algo terrible que estaba experimentando. Era una lucha que estaba teniendo en la tierra. Y Él dice en su oración, Padre, si es tu voluntad, Dios, Padre, si es posible, dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Pero ahí, en ese monte, Cristo trae Dios su voluntad para hacer la voluntad de Padre, para hacer la voluntad de Dios. Estaba allí, no mi voluntad, sino la tuya, Padre. O sea, en otras palabras, podemos ver que era una lucha de voluntad, la lucha del Señor Jesucristo, amén, su voluntad, con la voluntad de Padre. Estaba luchando allí, por eso era su sudor, con gotas de sangre. Y Él dice, Señor, que no se haga voluntad de la tuya. Cristo decidió rendir su voluntad a la voluntad de Padre. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo mismo? ¿Cuántos están dispuestos? Cristo tuvo que morir a sí mismo para vivir. Y para que nosotros que vamos. Para que Él pueda ascender a los cielos. Y para que aquí y yo podamos ascender a los cielos. ¿Cuántos están dispuestos a entender? En otras palabras, antes de que muriera Cristo en la cruz, Él murió primeramente en la vida. Él murió primeramente en la vida. Ahí murió a su yo. Ahí murió a su voluntad. Por aquí, fue que experimentó su primera muerte. Porque ahí murió su voluntad, Padre. Fue en ese monte de exámenes. Es lo que tú y yo debemos decir. Cristo no mostró ninguna excusa para no ir a la cruz. Él nos excusó, Él nos dijo, es que esto no se merece, que esto no nos puso ninguna excusa para no ir. Simplemente Él lo negó a su voluntad, se arruinó al Padre. Y hizo la voluntad del Padre. Este es el problema de hoy en día. Muchos les cuesta morir a sí mismo. Les cuesta. Ponen un montón de excusas para no morir. No morir a sí mismo. Salen un montón de cosas para no hacer la voluntad de Dios. Para no morir a su voluntad y hacer la voluntad de Dios. Ponen un montón de excusas. Esta es la raíz. El ser humano no quiere pedir su voluntad a Dios. Y es triste, porque son los tiempos que estamos viviendo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. De gente que no quiere hacer la voluntad de Dios. O gente con excusas para no hacer la voluntad de Dios. Muchos ejemplos podemos ver en la Biblia. Podemos ver el libro de Éxodo. Talía de Moisés. Moisés tenía un tremendo llamado de Dios. Era llamado a liberar al autor de la iglesia de Egipto. Pero el verdadero problema que había con Moisés. Que no quería morir a la vida cómoda y segura. Él estaba con su suegro que por 40 años en el desierto. Y estaba cómodo allí. Apacentando las omejas en su suegro. Todo cómodo allí sin hacer nada. Él tenía un llamado de Dios. Y cuando Él lo llama, tú conoces la historia. Y ponen un montón de excusas que soy tantamudo. Es que yo no puedo. Que soy yo. Y así muchas veces es el cristiano. Ponen un montón de excusas cuando Dios lo llama a servirlo. Tenemos la historia de Conás. Usted va a ir a acordar, si usted puede ver. Que Él no quería morir a su racismo. Él no quería morir a sus perjuicios. El Señor lo llama a predicar a un nivel. Pero Él no quiere. Él lo odia a los minivitas. Él no quiere saber nada de ellos. Él pone a palabra que dice que se muera esa gente. Consumen los armas de igual. Y el Señor decidió que vaya. Y Él huye. Ponen un montón de excusas. ¿Por qué? Porque Él no está dispuesto a abrir su voluntad. Pero. No quería morir a su orgullo. En Juan capítulo 3 tenemos. El Señor quiere lavar sus pies. A mí no me vas a tocar. A mí no me vas a dar un hombre muy orgulloso. Muy soberbio. Como muchos cristianos. Son muy orgullosos. Muy soberbios. Y no se les puede decir nada. Porque al momento que uno quiere meter las manos en su vida. Que uno quiere trabajar en ellos. No los dejan. Porque son soberbios. Son orgullosos. No mueren a su orgullo. Pero no quiere todo el rico. Él no quería morir a sus riquezas. No quería morir a sus comunidades. Tenemos a Saúl. El rey Saúl quería morir a sus obediencias. ¿Cómo le encantaba obedecer? Pero a obedecer a media. Al Señor. Son los tiempos que vivimos. Cristianos ha obedecido a media. Obediencia a media. Como siempre te lo he dicho. Es obediencia. Para Dios. Es tremendo. Necesitan la herida tarde. ¿A qué teníamos que morir? Quizás teníamos que morir a nuestro hijo. A nuestra voluntad propia. Quizás teníamos que morir a nuestros padres. Teníamos que morir a muchas cosas. ¿Y quién es que morir? ¿Quién es que morir para que la voluntad de Dios? Verdaderamente se ha hecho. Porque si tú no mueres. La voluntad de Dios no se puede cumplir. Tenemos que morir. A nosotros mismos. Morir a no resolver el perro de orgullo. Morir a muchas cosas. Para que la voluntad de Dios. Se cumpla. Se ha hecho. Se lleve a cabo. Así como Cristo. Murió a sí mismo. Hizo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Se llevó a otro. Porque Cristo. Estuvo dispuesto. A ver que esa voluntad. A la voluntad del Padre. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Rendir nuestra voluntad. A la voluntad del Padre. Padre. Que no se haga mi voluntad. Si no la tuya. Y es lo que tenemos. Esa tiene que ser nuestra oración. Diaria. Padre. Que no se haga mi voluntad. Si no la tuya. Y perseguir eso. Y morir diariamente a eso. Morir a lo que está. Y pidiéndonos avanzar. Hacia la voluntad de Dios. A cumplir con la voluntad de Dios. Quiero hablarte. De nuestra existencia a la muerte. De nuestra existencia a la muerte. El problema verdadero. De cara a creyente. Que no nos gusta morir. No nos gusta morir a nosotros mismos. Nos encanta muchas veces nuestro estilo de vida. Nos encanta nuestra voluntad. Perseguir nuestra voluntad. Nuestro deseo. Nuestros planes. Esa es nuestra tendencia. Ese es el problema que tenemos. Que no creemos. Y ahí está el Señor. Tratando con nosotros. Tratando con nosotros. Juramos. A nuestro yo. A nosotros mismos. Sabes. En un culto. No quiero que te diga eso. Sabes. En un culto. Cada culto. Que tú vienes. Cada culto. Dios es como esos franquitos tiradores. Que Dios está tirando a matar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es decir. El Señor. El Señor. Con el pastor. Como su franquitos tiradores. Y a través de él. De tratar de hacer. En un culto. Matar. Por su palabra. Eso es lo que está haciendo. Cada palabra. Cada palabra. Que el Señor. Nos ministra. Él está matándonos. Matando nuestra carne. Está matando nuestra voluntad. Y es lo que hace. Cada vez que vivimos. Por supuesto. Nosotros resistimos. Y nos resistimos. A la palabra de Dios. No nos gusta. Aceptar muchas veces. La palabra de Dios. Nos ponemos chalecos. Antipalabra de Dios. Y nos dejamos que. Esa palabra. Tene. Y haga morir. Nuestra voluntad. Este es el problema. De la naturaleza humana. Quiere vivir. Resistir. Quiere vivir. Y seguir viviendo su voluntad. Solo resiste. Resiste. Son como. Como los toros. Cuando no es la plaza de toro. A mi tutorial. Va a coger un poque. Y le mete la espada. Al toro. Y el toro queda. No queda morir. Sino que queda medio vivo. Por ahí. Queda medio trabajando. Y otra vez se levanta. Y va detrás del torero. Aún con la espada metida. Y así son muchos. Son como. Esa. Cuando. Le envías. El esposo. La gallina. O el pollo. Y ahí está el pollo. Le envías todo el esposo. Y tú ves ahí. Y aquí está. Son el toquerón. Hace cuenta. Que donde no le has quedado bien. El esposo. Ese. El pollo se levanta. Y va. Hace a ti. Así somos muchas veces nosotros. Somos como esos toros. Como esos pollos. De medio en medio. Nos toca la palabra. Pero ahí estamos resistiendo. No queremos morir. Así es el pollo. No quiere morir. Así es el toro. No quiere morir. Hay una resistencia. Y así es como nosotros. Es la resistencia. Es la palabra de Dios. Yo digo algo. La voluntad propia. Pues algo muy poderoso. Es el enemigo más poderoso del Evangelio. Es nuestra voluntad. No es el diablo. Es nuestra voluntad. El enemigo más poderoso del Evangelio. No es el diablo. Es nuestra voluntad. Nuestro yo. Amén. Te lo que te digas. No nos gusta bendirnos. No nos gusta. Estamos contentos con la vida que llevamos. Estamos contentos. Con nuestra voluntad. Haciendo nuestra voluntad. El Señor dice aquí en Calma. En Calma. En Calma. En Calma. No puede que diga. Señor. Señor entrará crendo en el cielo. Sino que hace la voluntad de mi Padre. Él tiene que rinde. Su voluntad. A la voluntad de mi Padre. Ya tenemos que morir hermano. Si tú quieres llegar al cielo. Si tú quieres alcanzar los propósitos de Dios. Tienes que morir a ti mismo. No resistirte a morir. Hay muchos viciados que parecen zombi. ¿Cuánto ha visto la película de zombi? Hay un cubano que el hijo está en el mundo. Le dispara a un zombi. Y por ahí cae y otra vez se levanta. Así son muchos viciados. ¿Por qué zombi? Porque están recibiendo. Su propia voluntad. Vemos el reciclo 31. Dice que como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. A Cristo ya había muerto. Y no le quebraron las piernas. ¿Saben? Muchas veces la muerte de un justificado se prolongaba porque cuando necesitaba respirar, se levantaba sobre sus piernas para quitar presión sobre sus pulmones y poder respirar. O sea, esto prolongaba la muerte por días. Incluso podía estar colgado allí y podía prolongar su muerte. Podía estar varios días allí colgado y estar bien. Pero cuando llegaron a Cristo, Cristo ya estaba morando. A los otros le quebraron las piernas porque ellos estaban resistiendo sin morir. Los dos hombres que pusieron, al uno de derecha y al otro de izquierda, ellos resistieron a morir. A ellos sin quebraron las piernas. Pero Cristo murió. A él no le quebraron las piernas. En pocas palabras, Cristo no se resistió a la muerte. Y es lo que tú y yo debemos hacer, no resistirnos a la muerte. No es que Cristo buscó una muerte rápida y fácil, sino que tenía la mentalidad que lo más rápido que él muriera, lo más pronto podía vivir otros. Si yo muero lo más rápido posible, otros pueden vivir. Así como yo muero, los otros pueden vivir más rápido. El Señor entendía perfectamente que si él moría, iba a ser por una causa de la muerte. Para que tú y yo vivamos. Para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. Para que tú y yo seamos libres de toda la muerte. Amén. Según el Corintios 4, versículo 11, 12. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y vosotros y en vosotros la vida. ¿Sabes qué es tremendo? Primero de Corintios 15, 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor, Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero, dice el apóstol Pablo. ¿Cada día muero de qué? A sí mismo, a su voluntad. Por eso vemos un tremendo apóstol, un tremendo ministro del Evangelio, un tremendo discípulo, un tremendo creyente. Porque cada día moría su voluntad. Cada día dos veinte. Con Cristo tú es juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ya no vive mi voluntad, sino que ahora vive Cristo en mí. La voluntad de Dios vive en mí, ya no mi voluntad. ¿Por qué? Porque he rendido mi voluntad a Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, más yo no vivo, más Cristo vive en mí. En otras palabras no decía, estoy muerto a mi voluntad. La muerte es algo serio con el Señor, es algo muy serio. Y Dios lo toma muy serio. Y Dios quiere que moramos a nosotros mismos, a nuestra voluntad. ¿Sabes? Si tú no quieres hacerlo, muchas veces Dios tiene que quebrar las piernas en la propia voluntad. Si tú no lo quieres hacer, Dios va a quebrar las piernas en la voluntad. Volvemos al libro de Jonás. Jonás no quiso, no quiso rendir su voluntad, no quiso perseguir la voluntad del Padre. Él cogió y salió huyendo. Él quería irse desde el paseo, quería irse a Hawái y se fue para allá a las vacaciones. El Señor lo estaba mandando a una misión. Lo estaba mandando a predicar el Evangelio a una ciudad que iba a ser destruida. Pero él salió huyendo. Él no quiere hacer la voluntad del Señor. Y el Señor tuvo que quebrantar su voluntad por medio de mil veces. Y es aquí, cuando fue quebrantada, fue que hizo la voluntad. Pero hay algo que Dios prefiere que tú lo hagas por tu propia voluntad. Dios lo puede hacer como lo hizo la verdad. Pero Dios prefiere que tú lo hagas por tu propia voluntad. Así como Cristo. Padre, que no sea la voluntad, sino la voluntad. Y es lo que el Señor quiere. Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, está hablando de que por nuestra propia voluntad nos rindamos. Rindamos nuestra voluntad. Dice Colosenses 3.5 Hacemos ir, pues lo eterno de nosotros. Hacemos ir. O sea, es una decisión. Gálatas 5.24 Pero los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo aquí? Pero los que son de Cristo. Han crucificado la carne. Hemos crucificado la carne. Hemos muerto a nuestra voluntad. Ya no perseguimos nuestra voluntad. Si no, ya perseguimos la voluntad del Padre. ¿Sabe lo que más detiene una iglesia? Es cristianos que no persigan la voluntad del Padre. No es el diablo muchas veces que detiene una iglesia. Sino los mismos cristianos. Los mismos cristianos porque no están dispuestos a abrir su voluntad. Por eso la iglesia no avanza. Por eso son las razones que no tenemos más iglesias en el campo. Tenemos ahí hijos de mallecas. Pero ya no tenemos más iglesias. ¿Sabe por qué? Porque matrimonios, discípulos, hombres, mujeres, no quieren morir a su comodidad, a su carrera, a su casa. Están tan cómodos. Tienen un llamado de Dios. Pero no quieren decir su voluntad. Por eso es que las iglesias no agresen. Por eso es que ministerios no agresen. Por eso tuviste a muy poca gente involucrándose en ministerio. Porque no quieren rendirse. ¿Por qué? Porque saben que el ministerio requiere de sacrificio. Requiere que tú doble de su voluntad. Y no quieren morir a su voluntad. Por eso no hay sacrificio. Por eso no hay involucramientos en ministerios. Por eso no avanzan. No crecen. Y la iglesia no crece. Porque no quieren morir. Queremos morir. Morir a nosotros mismos. Morir a nuestra voluntad. Quiere decir como un Cristo. No mi voluntad, sino al Cristo. No creen. Y en este altar, donde nos convirtió. El altar, donde se ofrecían las sacrificios. Es donde se mataba la de un malo en el altar. Y se rendía sacrificios. difíciles. Y es que en este altar lo tendremos que matar nuestra voluntad. Cundirnos al Señor. Padre, aquí vengo a dejar tu voluntad. Me arreglo a ti y tomo la decisión de ser tu voluntad. De caminar en tu voluntad. Tenemos que morir en este altar. Es hora que empieces a crecer. Es hora que empieces a madurar. Es hora que la iglesia empiece a avanzar. Es hora que empiece la iglesia a crecer. No solamente adentro, sino por fuera. Es hora de matrimonio que se empiecen a levantar. Discípulos, hombres, jóvenes que estén dispuestos a levantarse. Jóvenes que estén dispuestos a tomar retos. Pero para hacer todo eso tienes que morir en tu voluntad esta tarde. Hay ministerios. Hay necesidades. La iglesia muchas veces pasa por necesidades. Porque gente no quiere rendirse. No quiere morir. Hay muchos huecos que cubrir. Pero no están dispuestos a involucrarse. A enredarse en las cosas del rey. Porque no quieren morir. Quieren vivir y vivir como están viviendo. Estoy cumpliendo para voluntad de Dios pero a medias. Y eso Dios me da de mí. Porque una voluntad media es prácticamente tú estás haciendo tu propia voluntad. Tienes que morir a tu voluntad. Es hora. Es hora que el Señor encuentra en esta altar como es el libro de Romanos capítulo 12 que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio santo, vivo y agradable al Señor en esta altar. Y cuando se ofrece el sacrificio en el altar cuerpo de Dios cae del cielo y consume ese sacrificio. Y eso es lo que va a suceder en esta noche si tú doblas tu voluntad. Quiero que tienen que votar por un momento de la violencia. Dios no me da toda la ley sin mis tierra. Todas gracias al final todo su lado. Todas gracias al final todo su lado. Vátenme que Dios te amaba. Antes salía a las señores de la cárcel apartantes pero Dios vuelve otra vez a los coñidos de Dios tú quieres armírte nuevamente el Señor pierde el rito y la tu corazón levanta tu mano como señal de Dios me trató la cabeza de que nada te voy a sacar levanta tu mano como señal de Dios déjame guardar tu mano ahí está levanta tu mano ahora es como el mar de ella quiero que las lecciones ahí estás ahí está ahí está yo creo que en ese Dios en ese Dios en este lugar tan solamente guía a tu alrededor por un momento ¿qué piensas de ello? levanta tu mirada y guía a ese alrededor tuyo ¿qué ves? ¿qué ves realmente a tu alrededor? hay muchos lugares vacíos en esos lugares vacíos ahora ¿cuántos realmente están rendiendo sus vidas? ¿cuántos realmente han rendido su voluntad al Padre? ¿cuántos realmente están viviendo la voluntad del Padre? ¿sabes servir a Cristo? ¿requiere sacrificio? ¿requiere esfuerzo? ¿requiere de entrega? ¿requiere de compromiso? ¿requiere que nosotros mudamos a nosotros mismos? ¿requiere que mudamos? ¿más no vivió más Cristo vive en mí? eso era lo que el Apóstol Pablo decía y por eso vemos un tremendo ministerio ¿puedes ver la iglesia de la definitiva de hechos? ¿cuántos cristianos murieron? así mismo ¿qué tremendo mover de Dios? ¿qué tremendo crecimiento? gente involucrada en la obra de Dios eso es lo que necesita la viña del Señor gente dispuesta a morir gente dispuesta a involucrar a involucrarse en su obra así como Elías preparó preparó y puso el becerro preparó el altar y lo puso y se cayó fuego del cielo cuando creció el sacrificio del altar y es lo que el Señor va a hacer de paz en el altar no te quedes en el altar yo siento Dios en el altar Dios quiere hacer algo en el altar Dios quiere hacer algo en tu vida yo te animo en paz en el altar vamos a tomar distancia ven paz en el altar yo te animo Dios quiere hacer algo contigo no no te resistas no te resistas no te resistas no te quieres Dios está hablando de vida en el corazón Dios está hablando Dios está hablando Dios está hablando Dios que pasa Dios está hablando de vida en el corazón Dios está diciendo más el corazón está mandado así por ahora Dios dice que no te pasa Dios está hablando Dios está hablando ¡Aleluya! 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 que yo quiero demostrar que me gustame a mi ser cerebro y morir en mi miedo y me gustará que 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 me gustará ¡Gracias! 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 Amén Muera Muera Porque esa es la voluntad de Dios Que nosotros muramos A nuestra voluntad Para que la voluntad Venga a nosotros Porque al contrario Quien va a venir a hacer esta voluntad La voluntad de Dios Tiene que dejar de ser En Cristo Pues no la voluntad del Padre No su voluntad Sino la voluntad del Padre Por eso fue la cruz Por eso usted y yo Vamos a ir Porque Cristo lo dio a todo Gloria Ser en Dios Y en lo que tú y yo La Biblia dice Que debemos ser Respirarnos Respirar Someter nuestra voluntad A la voluntad del Padre Y perseguir La voluntad del Padre Porque en su voluntad Estamos seguros En su voluntad Tenemos la promesa del Padre En su voluntad Creo que lo dice Mateo Señor No todo El que me diga Señor Sino que me trae a Dios Sino que hace la voluntad En el Padre Si usted permanece en la voluntad Porque saca la voluntad del Padre La promesa del cielo Acá la seré Dios Brinda su voluntad Brinda su voluntad Y venga la voluntad del Padre Porque es extraordinario Su voluntad Y verá Que cosas valiosas Para sus sueños ¿Por qué? Yo le mando un saludo Vamos a pedirnos Recuerda la oración De lunes a viernes De siete a nueve de la mañana La oración Miércoles culto A las ocho Una hora de la oración Está abierta para la oración A dos de la tarde Viernes Tenemos el culto especial De navidad A las seis y media De la tarde Cinco y media Estamos aquí Para oración A las seis y media De la tarde Viernes El culto especial De navidad Le tomamos la presentación De los niños Invite a alguien Traiga a algún familiar A algún amigo Invite a alguien Ya viernes Así que no se lo pierda Y el domingo Todo el día Para el Señor De navidad Mañana Oración Vamos a medir Culto seis y media El siguiente culto De navidad Regresa también La oración Recuerda también El evangelismo Sábado A las doce del día Y mire ahora Esta oración Entonces todos Dios le bendiga Vamos a pedirnos Lo vamos a pedir a